Hola, mi nombre es Jennifer Tanayo y yo me encuentro con el responsable del laboratorio de microscopía electrónica del CINLOC, el técnico Ariel Cruz. Gracias. Ok Ariel, muchísimas gracias por habernos abierto hoy las cuentas de su laboratorio. Para empezar, cuéntenos, si usted ha hablado de describir su trabajo a un microorganismo, ¿qué le diría? Uy, si yo lo transcribí a un microorganismo, diría que hay muchas cosas por ver en esta vida. Increíbles y fascinantes. Y si de repente le cuentan que es un niño de ocho años, ¿cómo le explicaría qué es lo que hace el día de hoy? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque literalmente aquí recibí a mis hijas desde que empezaron a caminar. Y aquí les enseñé a operar en otras cosas. Entonces, por eso ellas también crearon muchas cosas en artes como lo que hacen actualmente. ¿Y cómo se lo describí? Precisamente como se lo expliqué a ustedes. Es una forma de desarrollar la habilidad y el sentimiento de la tecnología. Y sobre todo ver más allá de lo que lo tuve. Es una forma de desarrollar la habilidad y el sentimiento de la tecnología. Y hablando de pasión, ¿qué es lo que más me gusta de este espacio? Este espacio es que me produce mucha tranquilidad, me hace crecer en la imaginación, me hace buscar más allá, ser muy curioso. ¿Y cuál es o cuál cree que es la mayor enseñanza que este trabajo le hago para aportarlo en la vida del día a día? En la vida del día a día, ser un poquito más meticuloso en lo que hago, planear, sobre todo aplaudir los logros por muy pequeños, grandes que sean, y reconocerlos. Porque así como puedo encontrar debajo una habilidad de algo tan fascinante, en la vida del día a día, también te puedes encontrar cosas muy fascinantes. Con la persona que saludas en la calle, con el que te despachas, hasta con el que te pito y te hizo reconocer a tu primo, porque no te iba a ser progenitora, pero de todas maneras puedes encontrar cosas muy agradables. Y eso es lo bonito, y es lo bonito que te da el crear cosas. Y eso es lo bonito que te da el diseño, porque no está tan bonito. Y uno es que llegó a estudiar un video que tenía que un año despintas imágenes. Eso es muy bien interesante. Pues no estaba planeado. que se puede decir que fue la ruta de la vida la que me trajo aquí una persona me descubrió y le llamó la atención la dualidad que tenía de biología marina y de electrónica y me trajeron aquí para sacarlo de un apuro hace ya más de 30 años si pasan 20 años cuánto tiempo de experiencia tiene con estos microscopios en el microscopio ya tengo humor para 21 años en la histónica increíble entonces en todos estos 21 años si pudiera contarnos de la muestra más rara son varias muestras raras principalmente las estructuras no por rar o maravillosas para mí son las diatomías son esqueletos de informe con defectos marinos que al perder sus cubiertas o piel dejan el puro esqueleto calcario o sea la pura crucancia con formas arquitectónicas hermosas como las que ves en una estructura en una estructura pero estamos hablando de la décima parte de un milímetro o la centésima parte de un milímetro entonces sí, sí, son cosas maravillosas me he encontrado cosas también maravillosas por ejemplo una vez que me tocó ver el órgano reproductor de una araña que se encuentra en una pata o con el cual mediante una especie de conocemos guiros para hacer sonidos tiene una araña en el cual emite ese sonido para atraer a su pareja ¿qué? entonces hay cosas así tan maravillosas que te vas a encontrar que no están así en plena así en plena wow sí entonces a ver hablamos más a la microscopía con aquellas personas que las han bien relacionadas con el tema ¿podrías definir esto de la microscopía que no? ok la microscopía electrónica tiene una ventaja sobre la microscopía óptica y eso se basa en el poder de magnificación de aumentar lo que estamos observando en el caso de la microscopía óptica estamos hablando de unas dos mil veces que podemos incrementar esa observación pero en la electrónica en este equipo en especial aumentamos más allá de las trescientas mil veces ese es el electrónico y hay equipos de modelos que de aumentar todavía mucho más sobrepasando el millón millón y medio de la aplicación entonces lo que hace la influencia es eso el poder de la solución entonces es para que los que la microscopía se vea para ver el mínimo es muy grande lo que es muy pequeño ok y que ya queda limitado para el reloj ok perfecto pero me imagino que aquí en la laboratura tiene varios instrumentos y mil padres ¿cuál es el momento de la laboratura? bueno el instrumento que está aquí es el favorito porque es el que me hace como soñar como viajar en un mundo cuando algo haciendo búsquedas en algunas estructuras es como ir en una nave espacial mi imaginación vuela y aparte veo topografías que parecieron montañas sin embargo son montañas que miden mitras entonces te hace soñar te hace ver cosas más en la nave es algo muy bonito y aparte pues es con el que me hiciste nos contaba que todo este laboratorio construyó 40 metros sí en realidad este fue el contexto esta fue la excusa para hacer el laboratorio y este fue lo que nos costó muchos logros y muchas satisfacciones hasta la fecha sigue siendo un vanguardia de la institución se presume por todos lados para que se pueda y si son tecnologías de fútbol aunque esté viejito sigue siendo tecnologías de fútbol las imágenes que íbamos cerrando ahorita las dejamos en pantalla son increíbles entonces si no es la nube espacial ahorita por el que notaba es que van los intermóstoles ahora el hecho de que usted nos haya dejado el laboratorio la paciencia que nos tuvo la seguridad explicado que se ha costado ¿no es que usted es una persona un poco de vida y dispuesta a abrir a los científicos entonces ¿qué mensaje sería la mía todos aquellos personas que tienen ese llamamiento científico para seguir en este camino? bueno el mensaje que yo les doy es algo que a mí me impactó a ustedes te vas a encontrar con muchos tropiezos con muchos bloqueos quizás con puertas cerradas pero lo más importante es que la vida es perfecta y te va a ubicar en el camino correcto ¿y cómo lo vas a descubrir? precisamente cuando lo que tú desees hacer o se te proponga hacer lo hagas hasta con los ojos cerrados hasta sin paga eso créeme que vas a encontrar tu verdadero camino donde sientas que no necesitas ni respirar para poder crear cosas y poderlo desarrollar y puede ser cualquier cosa puede ser desde hacer un análisis volumétrico hacer microscopía o hacer una contabilidad porque hay gente que vive feliz haciendo contabilidad sin embargo yo soy feliz haciendo microscopía haciendo algo algo que les apasiona algo que los tienen algo que digan wow de veras que esto es lo mío que lo identifiquen y cómo lo van a saber precisamente es eso cuando lo hagan y sientan esa emoción que te despiertas y lo que quieres es estar sentado ahí haciendo lo que más que quieras esa es pregunta ahora ¿hay algún mensaje de invitación que haga a los paseos y más que nada a esta juventud que está apasionada por los ciencias sobre las oportunidades que el sector tiene la educación y en general todo este cambio si la invitación que yo les hago es que antes que nada traten de visitarnos en las redes sociales en las páginas para que vean con lo que contamos enseguida les diría que pierdan ese temor de acercarse a la ciencia no es algo prohibido no es algo impedido ni es algo fuera del otro mundo es algo maravilloso y que está acercado a todos precisamente no está impedido a nadie ahora tampoco estamos cerrados simple y sencillamente me pueden solicitar por correo por la página o por en este caso también tenemos una unidad en la cual pueden llamar y solicitar una visita o una estancia o lo que quieran pero la ciencia tiene que estar en la cabeza de todos y sobre todo porque nosotros vivimos para todos para la sociedad entonces lo que hacemos aquí el trabajo de investigación tiene que ser referido y enfocado hacia la mejora del ambiente la mejora de la gente la mejora de la productividad para todo entonces que mejor que el pueblo la misma población que la que nos aplaude y nos atribuye todo esto pues conozcan y que se acerquen y a lo mejor se forman parte de este equipo muchísimas gracias por compartirnos que esto de venir al centro de investigación de biológica de la provincia no es algo cerrado no es algo que nos tenga que pagar como tres mil pesos para entrar o sea porque mucha gente no conoce este centro entonces saber que un correo un mensaje tener acceso a instalaciones tan padres es oficial para conservar es motivante y muchísimas gracias por la necesidad incluso cuando gusten pueden invitarnos y podemos ir un grupo de nuestros representantes de aquí a mostrarles las actividades que hacemos nuestro día a día a darles una una probadita de lo que hacemos y así sabrán si se animan a la arquitecta perfecto me en verdad muchísimas gracias por su invitación mi nombre es Enrique Tamayo hoy estuve con Argel Cruz técnico de microscopía electrónica con 21 años de experiencia y el responsable de este hermoso estábora de loyo gracias Gracias por ver el video